sobreviví a la herida de abandono sobreviví a la falta de amor propio sobreviví a la violencia familiar sobreviví a tantas cosas pero hoy elijo sentirme viva y vivir sobreviví un programa escrito y dirigido por de pimentel a través de radio pasión seduciendo tus sentidos hola qué tal buenos días buenas tardes o buenas noches depende de donde nos estén sintonizando pero aquí estamos nuevamente hoy es miércoles y la repetición de este programa sábado probablemente también y esto es sobrevivir bienvenido a tu programa a este programa que lo hacen todos los invitados compartiendo su experiencia y su conocimiento y pues vamos a darle la bienvenida bueno primero quiero decir que el tema que traemos para hoy que preparamos para ustedes se llama las ovejas negras obviamente no podía hacer este programa sol tenía que invitar a una oveja negra que me acompañara y le diera peso y valor a todo lo que tengo que decir y compartir para ustedes y pues no podía faltar aquí nuestro ex compañero locutor que ahora por estar estudiando demasiadas matemáticas y su segunda o tercera carrera ya ni sé pues nos visita aquí en sobrevivibles ricardo gonzález no sé creo que hizo su carrera una cosa se dedica a hacer otra ya estudia otra pero pues así somos las ovejas negras exactamente lo que me siento es parte de ser la oveja negra no o sea mucho gusto verlos otra vez escuchar que me escuchen y que me acompañen aquí alto de vuelta un pequeño espacio ya que me invitaron porque pues sí tenemos si vamos a hablar de las ovejas negras pues pues de alguna manera sí hemos sido y seguimos siendo parte de ese eso que se le conoce como la oveja negra no entonces a ver qué sale yo hay ejemplos y a ustedes dirán cómo si ustedes también dicen seré la oveja negra de la familia pues mira normalmente sobreviví habla de la experiencia humana y no es la excepción nada más que aquí le vamos a dar un enfoque muy muy personal me encanta cuando digo oveja negra me encanta porque me imagino el patito feo y yo creo de manera muy personal y estudiando un poquito leyendo un poquito de aquí y de allá que las ovejas negras son los que muchas veces revolucionamos al mundo actualizamos a las familias y pues trascendemos también muchas situaciones que se ven otras que no se ven pero llevamos una carga y llevamos porque yo me identifico quizá valdría la pena decir que al menos yo como lo estoy platicando identificó la oveja negra como una persona que manifiesta rebeldía pero una rebeldía constructiva aparentemente quizá destructiva pero construye construye y en ese enfoque me quiero quedar porque aquí se puede en al menos en occidente entender la oveja negra de muchas maneras yo lo entiendo así tú como lo entiendes ricab tú miras realmente la oveja negra más allá como que el rebelde es como que el no el que el incomprendido para mí no o sea es esa persona que dice pero este es el raro no porque está haciendo esto porque no así porque no es normal hace las cosas diferente piensa de forma diferente o simplemente este no va junto con los demás no entonces este por eso que dijiste esa parte de las ovejas negras tú lo deseas como esas personas que revolucionan y crean cambios no podría ser mejor explicado y eso es porque exactamente cómo vas a lograr hacer un cambio cómo vas a lograr hacer algo diferente si haces lo mismo que todos los demás simplemente vas a seguir la norma de los demás necesitas algo nuevo algo diferente sé diferente entonces creo que lo explicaste muy bien más allá yo como digo yo no va a lograr el diferente o prendido que claramente a veces así así yo en experiencia me he sentido no y me ha nombrado así como que soy el incomprendido muchas veces en la oficina cuando estaba en la oficina efectivamente yo creo que aquí de los que nos escuchan y también puede prestarse para que seas oveja negra en algún momento de tu vida no quiere decir que toda la vida eres una oveja negra sino en algún momento o en algún área de tu vida porque puede ser muy común en ciertas cosas pero hay otras que simplemente no no cuadra no entras no entras en esa protocolo ya establecido en esa norma en esa regla no no necesariamente tienes que serlo en todas tus áreas pero habemos quien así lo hacemos en todas las áreas pues dependiendo de como lo dije dependiendo en la etapa en la que me preguntes a lo mejor en alguna etapa de mi vida fui muy domesticada una ovejita más pero siempre con esa inquietud de ver o percibir las cosas de una manera diferente a lo tradicional y me mantuve en silencio y me mantuve en silencio y me mandaba me mantenía tranquila y callada para no crear una revolución de por sí la revolución ya acontecía a veces en casa entonces en alguna etapa pero hay etapas como ahorita que soy totalmente una dejanera o sea despierto ve pensando en cómo hacer las cosas diferentes cómo llevar una maternidad diferente cómo vivir de una manera diferente pero no por el hecho de hacer las cosas diferente a los demás sino por experimentar lo que yo quiero lo que yo deseo muy apegado a mis valores y principios pero en mi forma entonces ahí es donde lo dirías lo dirías entonces es que le estoy dando fuerza a mis ideas le estoy dando fuerza a mis creencias entonces ahora voy a vivir mis creencias y no solamente para adentro sino hacia afuera y eso que dices para mí es algo muy padre que bueno que lo dices porque hay gente que eso significa que no no porque tú puedes cambiar o sea no puedes ser la abeja negra en el momento que quieras hacerlo y realmente y hacer un cambio cuando tú quieras eso es padre que lo digas de esa manera no este a mí a mí me gusta 40 como lo dices y si yo me he sentido también de la misma manera aunque yo sí no diría que solamente ahorita creo que sí he sido una persona muy difícil de domesticar sinceramente este si lo ponemos en ese sentido porque desde mi niñez desde mi infancia desde como niño adolescente ya adulto joven y ahorita adulto digo no me digo adulto mayor porque todavía no todavía tengo mis 40 años no quiero estar no llego a mis 60 70 pero sería una grosería pero este al final sí 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 he notado en mi vida que me gusta al final me siento bien conmigo mismo porque estoy viviendo mi vida no estoy siguiendo lo que los parámetros que a lo mejor los demás tienen establecidos para uno y eso a todo que decir algo muy sincero con esto algo algo muy real en esto no es el hecho de que ser la abeja negra a veces es muy padre pero sí tiene que venir con un poco de fuerza propia un poco de porque llegamos a ser un poquito solitarios esto es algo que a mí me ha pasado a lo largo de mi vida algo que esa parte incomprendida pues también es un poco complejo para las otras personas lidiar con una persona que es una abeja negra no porque volvemos al punto no nos comprenden no nos entienden somos raros y sacamos de quicio y eso y esa soledad pues si hay que aprender a vivir con ella y abrazarle eres y ahora sí que también es una forma para mí es una forma de quererme es decir no porque ahora porque me dé cuenta que ser como soy a lo mejor me mantiene alejado de ciertas personas o de una compañía pues tengo que dejar de serlo ¿no? porque al final de cuentas pues ya me tendría que adaptar a los demás no por esto estoy diciendo que todos tenemos que mandar lejos a las personas ¿no? pero no perderse a uno mismo y yo siento que siempre va a haber alguien que te quiera como eres no importa si eres un uvejo negra creo que tocas muchas cosas que valdría la pena a lo mejor separarlas y entenderlas por separado pero una de esas es que una oveja negra sí padece de mucha soledad yo lo he escuchado en diferentes formas podían decir una mujer alfa, una oveja negra, el patito feo, la etiqueta que le quieran asignar a una persona que es diferente al promedio y entonces por supuesto que sí está presente esta parte de la soledad la persona se resuelve, aprende a resolverse, una de dos o se aísla o aprende a convivir pero en su convivencia siempre mantiene esta parte en la que en su soledad ya la encuentra cómoda sin embargo disfruta también de la compañía ¿no? creo que otra cosa que dijiste fue las ovejas negras requieren de mucho amor propio para saber que no van a ser jamás quizá amadas ni son moneditas de oro incluso pueden ser muy rechazadas y requieren de mucho trabajo personal en cuanto a autoestima creo yo pero en algún momento estoy hablando por mi experiencia personal y por lo que he leído y por lo que pues en la vida me he cultivado poquito o mucho creo que todas las ovejas negras en algún momento también se rompieron y fueron agradadoras o quisieron encajar hasta que la vida los puso en la realidad y les dijo no eres igual, no tienes la misma estructura mental o las mismas aspiraciones o los mismos sueños aprende a aceptarte como eres, eres valiosa, eres único, irrepetible y cuando esa oveja negra por decirlo así lo comprende y lo entiende, lo interioriza sale a la vida y sale al exterior siendo la auténtica oveja negra que es sin esperar el reconocimiento ni la aprobación ¿no? entonces son como que temas muy particulares que yo creo que lo vivimos todas las personas pero si hay una característica de las ovejas negras que son atrevidas y esta característica hace que resalten dentro de un rebaño imagínate el rebaño blanco ¿no? todos precioso, la lana, las ovejitas, pachoncitas, bonitas y de repente hay un patrón que resalta, quizá por atrevido otros le llamarán por rebeldía pero trae el mismo sesgo que hace algo diferente y que se anima a hacerlo total, te acuerdo, y ahí por ejemplo podemos hablar de muchísimas figuras históricas vivas o no vivas que de hecho nos pueden mostrar esto ¿no? o sea, podría mostrar una ahorita, una por ejemplo que hace poco estaba yo leyendo y me encantó no sabía mucho de ella, o sea, de Malala, porque muchos de nosotros hemos escuchado hoy hablar de Malala pero para los que no, pues Malala realmente es el mejor ejemplo que yo pude encontrar de una oveja negra desde la niñez y ¿por qué lo digo? porque Malala, ¿quién era? Malala es una niña, bueno ahorita ya no, es una pobre pero Malala como de niña ella comprendió, es una niña afgana y en Afganistán, en aquel entonces era muy difícil que las niñas podían estudiar al mismo nivel o en las escuelas que los hombres, que los niños ¿por qué? porque realmente así como que la niña, la mujer en Afganistán entonces estaba muy puesta en el hecho de, pues es para atender al hombre ¿no? entonces acaso ni listo ¿no? ¿para qué vas a estudiar? ¿para qué vas a hacer todo eso? Malala desde muy niña entendió, gracias a su papá también, hay que decir que tuvo un buen guía también pero su papá entendió que la educación es una parte fundamental para el crecimiento propio entonces al verse limitada por la misma sociedad en sus estudios, en su crecimiento de muy pequeña, desde muy niña y en adolescencia hizo, creó un movimiento dentro del país para pedir que las mujeres pudieran estudiar igual que los hombres tan fuerte llegó a hacer el movimiento y tan y desgraciadamente las cosas eran de tal manera que incluso recibió un disparo en la cabeza a que afortunadamente sobrevivió ¿no? y después de sobrevivirlos, obviamente la familia al ver los peligros que existía en el país se mudaron a Inglaterra, donde ya Malala creció en lo que es ahora y que hizo su fundación, y hoy por hoy Malala es una representante de las mujeres para una equinavidad ¿cómo es la palabra que puedes ayudar? que estén iguales, hombres y mujeres es la palabra que quería decir pero Malala es la veja negra, no es la niña que dijo es que bueno, el país o no me dejan estudiar y pues no, pues ok, ellos dicen eso y tú ya tengo que aguantarme no, tuvo la fuerza y lo impulsó y todo y hoy por hoy ha ganado movimientos importantes que le ha cambiado la vida a muchísima gente de su país de origen y a muchas otras fuera de ese país y es un representante de la fuerza de la mujer en sí no ha importado la edad entonces, a mí por ejemplo, me encantó la historia cuando la leí de ella porque exactamente, eso es una oveja negra soy diferente y vamos a hacer algo diferente no, vamos a cambiar lo establecido entonces, no sé, tú tienes algo ¿tú qué piensas al respecto, por ejemplo, de ella? o de personajes similares fíjate que, ahorita que dices Malala, yo vi la película me parecía, a mí me encanta, yo soy cinéfila me encanta esta película de Malala porque puedes ver con tus ojos bueno, habremos personas más auditivas, más visuales y más sensitivas yo tengo las tres combinaciones a todo lo que da pero soy muy visual entonces, a mí me encantan las películas y cuando ves el escenario de lo que era, era su cultura cómo se tenían que casar cómo se dan las situaciones a mí me impacta ver una niña casándose con un hombre maduro hoy no lo apruebo no es algo que me agrade que un hombre maduro pues tenga una relación con una pequeña niña o son niñas y bueno, así es la cultura ya y la respeto pero a mí me impacta todo eso desde que lo veo desde que, pues no hay escenas eróticas ni de ese tipo sin embargo, desde que cierran la puerta y sabes que se casó yo digo, Dios, ¿no? y aparte ya era muy lastimada por él, por el hombre y todo lo que acontece cómo la maestra las limitadas fuerzas de la maestra las limitadas fuerzas del padre tanta cosa pero sin embargo creo que estas ovejas negras a veces tienen una fuerza tan tridimensional que a pesar de las adversidades pareciera que las hacen más fuertes y ella trasciende y logra terminar sus estudios y logra entrar a ese concurso y trasciende tantas cosas que hoy por hoy es esta representante de las mujeres y me parece impactante vas viendo la película yo sí se la recomiendo porque te deja mucho te inspira cuántos de nosotros que estamos en el día a día no te animas a emprender ese negocio no te animas a aprender esta nueva herramienta ¿no? y lo digo de verdad desde la experiencia cuántos temores y miedos hay cuando hay personas que se enfrentan a cosas no estoy invalidando lo que tú vives o lo que yo vivo o lo que algunos vivimos simplemente estoy exaltando la inspiración que causan estas ovejas porque ella no quería estar en el sistema no entendía por qué no podía estudiar ella no aspiraba a ser esposa ¿no? a jugar ese rol ella no disfrutaba de ese rol todas las niñitas de su edad incluso no querían ir a la escuela mejor no ir y ya te casas los niños y todo ¿no? ella no ella traía un espíritu hambriento de hacer las cosas diferentes y eso es lo que queríamos exaltar en este programa de la oveja negra quizá para despertar en ti que nos escuchas quizá para animarte quizá para que puedas ver de otra perspectiva a tu hijo porque hoy creo que los hijos desde los jóvenes hasta los pequeños traen un una rebeldía que así le etiquetamos pero en realidad es una invitación a la actualización que nos actualicemos como padres nos actualicemos como seres humanos nos actualicemos en las emociones en la ciencia en la tecnología en todo lo que podamos y que esté a nuestro alcance y que ese niño o ese joven nos está invitando y en vez de haber esa resistencia y esa pelea de generación y generación que mejor actualizarnos ¿no? Claro y ahorita admite que padre que lo pones de esta manera y si es una invitación esto es lo principal de este programa es eso ahorita vamos a dar si quieres lo que quieras pero lo más importante que tome de este programa es exactamente esa invitación estoy seguro que todos los que nos están escuchando a mí se me hace chistoso ahorita que lo estamos platicando y en mi mente lo imagino que ahorita está viendo así la abeja negra ¿no? te imaginas como tú dices al principio un montón de abejas blancas con lana blanca y todo y la abeja negra ahí en medio ¿no? o como le dicen luego el frijol el frijol en el arroz y todo eso este yo la verdad estoy ahorita pensando es que realmente creo que todos todos tenemos todos somos realmente una abeja negra pero nada más es encontrar esa motivación interna de decir yo quiero hacer algo diferente ¿no? encontrar tu fuerza interna de decir si quiero hacer esto ¿no? y no tener miedo exactamente a los a los estigmas sociales o al fracaso como tú decías quieres emprender un negocio que emprenderlo ¿no? algo que te pueden decir ay es que no creo que pegue ¿quién sabe qué tanto? bien puedo dar ese otro ejemplo perfecto ahorita y así de negocios de que no creo que pegue ni mira que si pegó tienes ahorita uno de los ejemplos que quería dar pero tocando el tema es este Jeff Bezos lo que los coloque han escuchado el nombre sabrán quién es los que no Jeff Bezos es el el dueño de Amazon es el segundo actualmente el segundo hombre más rico del mundo y realmente él empezó un negocio que nadie le decía que todo el mundo le decía estás loco no va a funcionar ¿y cuál era el negocio? era él dijo yo quiero vender libros por internet quiero vender libros por internet y él agarraba en su garage y puso libros le pidió cinco mil dólares de préstamo a un familiar le dijo para comprar los libros y desde el internet los vendía todo el mundo le decía que estaba loco que no iba a funcionar ni nada Amazon empezó vendiendo libros así empezó realmente y hoy por hoy vean lo que es Amazon y eso nada más es una cuestión de venta de cosas en línea Amazon tiene muchos otros servicios ya pero él empezó así otro que te puedo mencionar es el que es actualmente más recuerdo que es Elon Musk y a él cuántas veces le han dicho eso no va a funcionar ¿saben qué hizo? creó una compañía que tiene este nombre más ridículo que se llama en inglés es The Boring Company la traducimos al español es La Compañía Aburrida así se llama La Compañía Aburrida y es una compañía que hace cosas ridículas o sea desde juguetes hasta que si quiere hacer un tour del abajo de Las Vegas con esa compañía quiere hacer un lanzallamas la hace con esa compañía quiere hacer cosas ridículas de verdad las hace en esa compañía ¿por qué? porque si no si dices que no va a funcionar pues aquí la creo y todo y si funciona pues ya la venderé después con otro nombre pero mientras dice no me detengo y lo voy a hacer y hoy por hoy miren lo que es esta persona entonces sí que padre que invites y yo vuelvo y hago énfasis en esa parte encuentren su propia fuerza interior y de decir yo quiero hacer esto quiero ser diferente si quieren poner un negocio o quiero quiero cambiar sacar mi voz hagan un libro hagan sus videos en YouTube ahí está Twitch ahí están todas las plataformas que quieran ahorita para decir esta es mi opinión y habrán quienes no les gustará tu opinión es que padre y habrá quienes van a decir oh esto me sirve y que les puedas dar fuerza también a esas otras personas entonces ya esa oveja ese rebaño de ovejas blancas con una oveja negra nada más ahí se puede convertir en un rebaño de puras ovejas negras eso estaría curioso pero ¿tú qué piensas? tiene que ver también ¿cuándo? dime tiene que ver también ¿con qué? no sé se me fue la idea se me fue la idea pero pero me parece curioso imaginar un mundo de ovejas negras creo que nunca lo hubiera imaginado y mi mente como te digo que soy muy visual en el momento pinté todas las ovejas negras y dije wow quizá tenga que ver con un despertar espiritual y y sé que suena muy fumado habrá quien lo entienda quien no lo entienda pero creo que que el despertar de conciencia nos permite eh darle dirección en para construir un mundo mejor una eh una vida en sociedad mejor una vida en familia una vida interior mejor cuando vas despertando tomando conciencia comprendes aceptas y y no hay resistencia mueves la resistencia para generar nuevos nuevas oportunidades aprender nuevos caminos ¿no? creo que otra otro personaje que me encanta pues es una de las dos ganadoras bueno más bien una de las ganadoras dos veces del premio Nobel de la física que fue María Curie que a mí me parece impactante imaginarme una mujer científica en sus épocas digo Dios o sea era algo muy 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 revolucionario todo lo que nos dejó lo que aportó eh una oveja negra como muchas en la historia ¿no? claro ¿no? y y también con toda esa resistencia que existía ¿no? porque hay que aceptar que sobre todo ya hablamos de mujeres Tamara Curie y ahora puedo mencionar a otra mujer que también a mí me impresionó en su historia pero es esa esa resistencia que existe obviamente por este o sea así el machismo que ha existido la resistencia porque una mujer ¿cómo lo va a hacer? ¿no? o sea hay que aceptar que hay mujeres que han cambiado el mundo claro que sí hombres y mujeres y eso sí es importante y es parte también de ese robo de caridad el vernos el ver que realmente todos tenemos somos capaces de todo ¿no? o sea quitemos esas etiquetas de que hombre o mujer somos seres humanos somos personas que somos capaces de lograr lo que sea hay mujeres que se caeran montañas hay mujeres que cruzan océanos nadando hay mujeres que hacen cosas impresionantes María Curie es una que sí estoy totalmente de acuerdo tuvo apoyo de su marido afortunadamente pero en el mundo científico qué difícil era agarrar que una mujer tuviera esos descubrimientos ¿no? los elementos radioactivos el radio que hoy por hoy cómo ha salvado vidas el que ella fuera diferente el que ella dijera yo tengo mis ideas y no me importa que ustedes grupo de científicos hombres no me apoyen hoy por hoy gracias a que ella dijo no no voy a seguir lo que ustedes digan voy a seguir lo que yo siento que debo de seguir que es mi corazón y mis creencias tenemos las radiografías que cuántas vidas no han salvado cuántos cuántos brazos y yo soy el perfecto ejemplo yo me he roto los dos brazos gracias a ella me pudieron reparar sobre todo el izquierdo entonces cosas que cómo nos han cambiado la vida desde entonces podría mencionarte ahorita que estábamos en mujeres así emblemáticas Rosa Parks no sé si tú sepas quién es Rosa Parks no platícame Rosa Parks es una mujer afroamericana ella fue la que realmente inició el movimiento para que la mujer pudiera tener sufragio sobre todo la mujer pudiera votar más que nada la mujer pudiera votar en las elecciones en Estados Unidos pero todo empezó de la manera más increíble y todo empezó porque Rosa Parks se encontraba en un autobús y estaba antes era de que la mujer la mujer sobre todo de color tenían que levantarse para dejarle lugar a los hombres blancos dentro de los autobuses y ella se negó e incluso hasta la arrestaron pero por mucho ella dijo es que yo también tengo mis derechos y en ese inicio de yo tengo mis derechos empezó un movimiento que hoy por hoy gracias a eso las mujeres en Estados Unidos pueden votar entonces estos ejemplos son si son extraordinarios pero si te das cuenta lo que sí quiero mencionar es veamos las diferencias de raíces de cada uno de estos personajes que hemos hablado y no es nadie extraordinario no es nadie que hay que tuvo grandes escolaridades o fue ya era una gran persona y por eso pudo hacer un cambio claro que no no necesitas ser un gran personaje desde un inicio para lograr algún cambio solamente es de que creas en ti mismo y que sepas dar tu mensaje y que los demás apoyen también tu mensaje entonces ahorita que mencionabas ese ratito lo de la familia sobre todo si abracemos a nuestras ovejas si somos ovejas en la familia y vemos que hay alguien más abracemoslo también apoyémoslo también de verdad porque esas no saben de verdad que que gran potencial hay en estas personas que tienen ideas pues ahora sí que ideas únicas ideas especiales que pueden realmente cambiar la tanto su vida las personas que lo rodean y la del mundo entero en sí claro podría darte o sea podría darte un ejemplo de eso y yo creo que es uno de Steve Jobs por ejemplo muchos podrán decir Steve Jobs el que creo a el que inició Apple una de las personas más incomprudidas del mundo megalómano totalmente sí súper difícil de lidiar con él como jefe era todo el mundo dice que era el peor jefe que podían haber tenido en su vida porque era exageradamente perfeccionista todo tenía que estar bien hecho perfecto y todo muy difícil de lidiar con él pero él realmente cómo empezó él de hecho pues sus papás reales no lo quisieron lo dieron en adopción fue adoptado por otra familia y esta familia lo apoyó lo apoyó mucho en el sentido de ok él quería empezar a hacer sus cosas con computadoras con cosas de circuitos y todo eso y la familia y sus papás le dijeron pues una le vamos a ayudar ¿no? y gracias al apoyo que encontró en su familia y en sus amistades entre ellos está Steve Wozniak que fue el cofundador de Apple en aquel entonces este gracias al apoyo de estas personas que en vez de tacharlo de loco en vez de tacharlo de estás mal y que no lo haces lograr sino de ¿quieres? vamos no te detengas y hoy por hoy vean vean que es Apple vean que es esa compañía y dirás bueno a mí que me ha dado Apple no me gustan los iPhone no me gustan las Macs pero te puedo asegurar que usas usas un mouse perdón mi cámara está por acá usas un mouse usas un teclado usas una computadora eso no existe eso no lo podrías usar así como el día de hoy lo estás usando si no fuera por Steve Jobs porque él fue el que terminó de crear la interfase de mouse teclado con la computadora antes todo era por teclado punto y ya verásle como puedas ¿no? a él eso lo creó la laptop también fue gracias a él entonces entonces son cosas que él hizo que hoy hoy por hoy usamos y nos cambian la vida nos facilitan la vida pero todo vino a partir de que una familia unos padres y un amigo dijeron te apoyamos entonces por eso si hacemos hago yo bien fuerte este hincapié en esto tienes una oveja negra en la familia no lo taches no le digas que no apóyalo impúlsalo y no sabes hasta dónde puede llegar pero todo tu comentario me lleva tu comentario me lleva a preguntar algo a preguntar algo a nuestra audiencia que nos escucha a preguntártelo a ti preguntármelo a mí misma ¿qué hay detrás de cada cosa que existe? ¿qué hay detrás de la luz? ¿qué hay detrás del wifi? ¿qué hay detrás del teléfono? ¿qué hay detrás de un nuevo micrófono? ¿qué hay detrás de una nueva estufa un nuevo horno una esto? ¿qué hay de lo novedoso? ¿qué hay detrás? un ser humano con una idea quizá en algún momento muchas de esas ideas han sido en su momento tachadas de locura sin embargo hubo alguna cordura que dijo vamos a hacerlo a ver si da y hoy por hoy tenemos lo que tenemos porque hay una necesidad latente hay una persona que tiene la creatividad para resolver esa necesidad y entonces ahí se dan muchas veces el nacimiento de grandiosas ideas en esas ovejas negras las ovejas negras se caracterizan por ser atrevidas por ser creativas por pensar en una dirección diferente por ver con una perspectiva fuera de lo tradicional o común ¿no? y creo que todo lo que tenemos hoy por hoy de comodidades y también incomodidades fueron producto de una idea de una persona ¿no? y y fuera de claro que podemos seguir comentando más personas que han hecho historia pero a mí yo creo que cuando platicamos contigo de ¿qué personajes podemos traer? y yo como siempre ando en la locura corre y corre y por aquí y por allá y mis hijas y pensando que si hay que hacer la niña el camión y como lotería ¿no? el que hacer la niña el camión la cama la del desayuno la comida la cena el baño el perro etcétera bueno llegó a mi mente el maestro de maestros que me parece un ejemplo que puede representar mucho pues es Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret fue una oveja negra sin sin crear este comentario ofensivo a nadie sino fue una oveja negra porque fue un revolucionario total de su época en todo en todo cuando él decide llevar su vida pública apenas esos tres años porque no se conoce más hace ver todo revolucionario o sea estaba viene a dignificar a la mujer en muchos episodios de las escrituras que él conversa con mujeres que una de sus seguidoras es una mujer que cuando él resucita y el primer mensaje es una mujer y a la mujer la dignifica y a la mujer le da un lugar algo que en esa época no se permitía también cuestiona pues toda la tradición judía y creo que lo más impactante que pueda dejarnos o de al menos dejarme a mí y que dejó a muchas a muchas generaciones o sea el mismo calendario está marcado dos mil años a raíz y a raíz de su vida de su existencia ¿no? y entonces pues creo que lo que más revolucionó fue esa nueva forma de amar menos religiosa pareciera opuesto el comentario pero creo que si estudias su vida es no es religiosa es una vida diferente en cuanto al amor se refiere ¿no? y es importante eso que sí y sí exactamente si quitamos exactamente la etiqueta de Jesús igual a religión que curiosamente antes que lo mencionas si es una este yo hoy en la mañana hablando con mi papá exactamente preguntaba ¿no? ¿qué figuras consideras tú que han sido ovejas negras ¿no? sí salió al tema Jesús definitivamente nada más que sí quitando la parte religiosa y es bien importante ¿no? vean al hombre cada persona exactamente lo revolucionario que fue y en esa parte del amor qué importante que es es que lo digas porque yo creo que es y es mi creencia es en el hecho de él él impulsó todo a partir exactamente del amor no no hacia una persona sino hacia todos hacia la vida misma y es por eso que que este que importante es que también veamos con amor la misma vida ¿no? primero hacia nosotros por eso bien mencioné al principio una oveja negra creo que tiene que tener mucho amor propio para poder dar ese amor hacia los demás también y creo que el mejor ejemplo fue él definitivamente dio mucho amor a todos tanto que dio la vida y es donde yo estoy en todas las personas que nos están escuchando es yo creo que yo creo sinceramente que todos los que nos están escuchando en algún momento si se han han sentido que quieren ser una oveja negra que quieren hacer un cambio que quieren hacer algo diferente y no tenga y bueno no tengan que creer que tiene que ser un cambio tan revolucionario también o que tenga que cambiar la vida de los demás o que cambien tu propia vida incluso nada más ¿no? o sea una oveja negra no tiene que ser esa que creó por ejemplo la laptop o que este cambió una cuestión social ¿no? una oveja negra también es ese deportista que dice yo hoy quiero intentar esto por mí aunque todos ustedes digan que no se pueden ¿no? aquel buzo que dice yo voy a meterme hasta 200 metros abajo del mar sin tanque de oxígeno ya que todo el mundo le va a decir que está loco es para el mismo ¿por qué? pues es su propio logro es el sentirse que lo ha logrado entonces no sientan que para ser ovejas negras es es que tengo que hacer un cambio en el mundo o tengo que crear algo ¿no? aunque ustedes quieran hacer algo para ustedes mismos crear un cambio para ustedes mismos ya en ese sentido y mientras los demás digan ¿estás loco? digan abrácense y digan ¿saben qué? sí lo soy gracias por gracias por demostrarme que soy diferente abrácense y no tengan miedo a ningún tipo de cambio pero aquí esta parte de decir bueno yo soy muy cuidadosa con lo que digo porque cuando lo dices tú no tengan miedo y yo automático digo sí te estoy escuchando pero ¿cómo que no tengas miedo? si tengo miedo ¿no? no es algo que que no normalmente nos enseñaran a enfrentar o a manejar hay miedos muy irracionales que están solamente aquí y que bien a lo mejor tu comentario lo integraría algo más a tu comentario de no tengan miedo o si tienes miedo de todas maneras inténtalo inténtalo porque puede ser que ahí esté tu propósito de vida puede ser que encuentres una nueva pasión puede ser que encuentres ese sentido que has perdido para la creatividad puede ser que pueden ser muchas posibilidades que no estás viendo pero que no tienes nada más que perder más que me estaba atacando la espalda ok bueno perdón es que me atacó la espalda no está bien es que no nos escuchan pero aquí nos acaba de presentar a un gatito pequeñito y y bueno ese comentario va en función de enfrentar lo que se te presente y de hacer caso a lo que muchas veces nos está hablando en voz bajita que está ahí diciéndonos ándale inténtalo hazlo no pierdes nada tú dijiste algo muy cierto quizá decir María Curie Steve Jobs Jesús de Nazaret son majestuosidades de personas en lo que hicieron en lo que revolucionaron revolucionaron yo creo que cada pedacito cada micro párrafo de las escrituras cuando hablan de Jesús tiene enseñanza en muchas aristas y y lo que tú dijiste respecto a nuestra vida no necesariamente tenemos que hacer algo súper monumental muchas veces los los pequeños cambios que genera una oveja negra es romper tradiciones romper creencias que no están necesariamente construyendo en la familia y estoy hablando desde el desde el pues vamos a hacer una actividad como que te puedo decir tienes que creer a fuerza en los reyes magos porque lo digo yo o la navidad así se celebra porque así se ha celebrado por los siglos de los siglos o un cumpleaños es que los cumpleaños trae este protocolo o incluso hasta los decesos puede ser que se rompa la tradición en la manera en la que despides a una persona que muere tú integres a tus hijos cuando eso jamás los ibas a ver a niños en un funeral o velorio y tú como padre quieras romper esa tradición por tus argumentos porque sean válidos pero crees importante que ellos también necesitan saber que en la vida hay muerte ¿no? entonces esos pequeños cambios que uno va haciendo y generando en su día a día serán señalados sí una oveja negra siempre es señalado pero quiero creer de una manera de un estandarte muy personal que esos dardos y esos obstáculos al parecer son monstruos difíciles de cruzar pero en ti en quien tiene la voluntad de hacerlo estás ejercitando la voluntad y estás ejercitando muchas cosas pero no nos damos cuenta pero esos dardos de fuego que a veces nos lanzan como etiquetas también tienen un propósito y quiero pensar que son como pequeños aplausos que te dicen no te rindas quizá vas por el buen camino y si no es el mejor de los caminos no te vas a morir pensando en por qué no lo intenté ¿no? es qué importante es eso no te quedes con los que con esas ganas de hacerlo no o sea es una filosofía mía de vida ¿no? que a veces el quedarme con esos hijos y si lo hubiera hecho si hubiera pasado esto y si hubiera se quedan con uno no, la verdad sí como tú dices hay que intentarlo sí, sí, cierto ok, lo dije de una manera incorrecta no tengas miedo claro que va a haber miedo siempre va a haber un temor que sea más fuerte tus ganas que sea más fuerte tu resiliencia que sea más fuerte tu ahora sí que tu locura de alguna manera para intentarlo y este y disfrutarlo o sea yo te pregunto ahorita si ¿tú disfrutas de una alejada? claro yo soy feliz yo a mí me encanta y de hecho el patito feo en uno de los mira aquí bueno los que están viendo el programa en YouTube después de la grabación pues mujeres que corren con los lobos es totalmente una propuesta de una de ser una oveja negra porque eres una mujer salvaje porque no eres la mujer no te van a domesticar para comportarte bien estar perfectamente en una sociedad sino para que disfrutes el lado salvaje y ahí viene también por ejemplo de los cuentos terapéuticos yo recomiendo mucho ese libro viene un el libro del patito feo y y explica de una manera tan hermosa lo que representa ser el patito feo estar en solitario saber que no perteneces ahí pero que en algún momento vas a encontrar tu aldea y vas a encontrar a unos igual que tú y entonces es donde suscita creo que esta parte que tú dijiste hace rato te vas a ver entre ovejas negras y te vas a sentir tan a gusto entonces ya te pregunto ¿qué es lo que más has disfrutado en esta etapa que ahora has decidido ser ogenera ¿qué es lo que más has disfrutado? Encontrarme yo creo que encontrar lo que me gusta encontrar lo que deseo encontrar el valor encontrar ese atreñimiento aprender a amarme encuentro muchas cosas esa pregunta no la puedo responder en una sola dirección o con una sola palabra creo que ha sido algo muy satisfactorio y me encanta porque sé que estoy pasando yo tengo hijas y sé que estoy pasando la batuta a esa generación de una manera diferente de una manera creativa yo me día a día me pongo en mi mente pues ¿cómo podemos disfrutar de una manera sana saludable? pues incluso las adversidades incluso las carencias incluso los desajustes y cuando está uno en crisis también así que ¿y tú qué disfrutas? ¿qué has disfrutado de ser oveja negra? ¿lo que más has disfrutado? ¿qué es lo que más he disfrutado de ser oveja negra? fíjate que de las cosas que más he disfrutado ha sido es el ver cómo he podido cambiar este a ciertas personas no que a cambiarlas a mi modo sino que simplemente crear una cierta inspiración a ciertas otras personas ¿no? en ideas en que realmente busquen algo diferente y que al mismo tiempo me he dado cuenta que cuando empiezan esa dinámica me retroalimentan y empiezo a encontrar cosas que yo tampoco encontraba ¿no? en mí mismo entonces he disfrutado mucho el ser oveja negra el poder encontrar a personas que son ovejas negras por así decirlo es este y que se descubran a sí mismas eso ha sido algo que ha sido muy enriquecedor y que he disfrutado mucho que algunos de ellos son muy raros tú lo sabes tengo un grupo le llamo mi grupo de nerds y no y ninguno de ellos está conmigo aquí en este cercano ni siquiera ¿no? están en otros países están en Canadá otros en Estados Unidos uno actualmente viviendo uno vive actualmente en la Escosa otra en Alemania y así andamos regados por todo el mundo ¿no? nos ha costado el trabajo de alguna manera encontrarnos pero nos hemos podido juntar una vez o dos veces por semana a veces o a veces una vez cada dos semanas o tres semanas pero es tan padre de repente juntarse en una plática de cosas que muchos dirían sin sentido pero que son tan enriquecedoras a veces y que te abren tantas perspectivas y eso lo disfruto como no tienes ni una idea encontrar pláticas que me abran perspectivas de una manera entre orejas negras entonces ok así que yo que a ustedes a todos los que nos están escuchando me encantaría que se pregunten ustedes soy una oveja negra y si lo eres ¿qué te gusta de ser tu oveja negra ¿no? y empezar a disfrutar esa parte entonces no sé ah ya hablamos los que me van a ver en YouTube les decía está loco usted pero se me fue la banda de lo que quiere decir no está bien ya nos vamos a despedir y no sé con qué idea quiera cerrar pero mientras déjame decirles gracias por sintonizarnos esto es Sobreviví yo soy David Pimentel nuestro invitado Ricardo González él anteriormente tenía su programa de tips tecnológicos juntos hicimos unos programas muy bomba que se quedan ahí disponibles en la página de Radio Pasión en YouTube y bueno pues es un placer un gusto hacer radio para todos ustedes creo que este programa de la oveja negra tenía la finalidad de sembrar esperanza para dos cosas una sembrar esperanza de que quizá no eres la única oveja negra vemos millones quizá estés en la tribu equivocada o en la tribu que no se asemeja tanto a ti pero como bien lo dijiste ahí en el mundo puedes encontrar tu tribu puedes encontrar con quien ser empático y sentirte comprendido en tu rareza en tu diferencia en tu aspiración en tu sueño en tu fantasía como lo quieras llamar y pues esa era la idea crear esperanza y también inspiración hablamos de estos personajes para tener esa inspiración de que a veces nos falta y en estos procesos como la pandemia que han sido de mucha ansiedad ser portador de buenas noticias siempre es un placer así que si quieres cerrar con algo ya nos tenemos que ir así que de hecho me quitaste la palabra que exactamente inspiración decías a lo mejor estás en la tribu equivocada a lo mejor estás en la mujer no yo complementaré con diciendo a lo mejor puedes inspirar a una nueva tribu a un nuevo grupo de personas a también ser ovejas negra junto contigo entonces yo nomás les diría gracias por escucharnos espero que esto haya sido algo que les también nuestra rareza la de ella y la mía les inspira a ustedes para decir pues yo también quiero ser oveja negra o también lo soy pero nada me faltaba salir de aquí y decir uno pues sí lo soy entonces abrácense disfrútense sean raros qué padre qué bonito es ser diferente de verdad si todos viven con una frase es qué bonito es ser diferente así es y algo que dijiste muchas veces abracemos esa oveja negra que llevamos dentro lo merecemos lo necesitamos y antes de pretender que alguien nos abrace como ovejas negras que somos abracémonos a nosotros mismos aceptando la gran diferencia y bueno adiós adiós que no 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 no